Es un hecho que forma parte de esta práctica vibratoria de los derechos humanos que ha tendido a institucionalizarse en el país en los últimos años. Y es la consecuencia del operativo de liberación del pueblo y del aliento que desde el Ejecutivo venezolano se ha dado para la Comisión de Abusos contra los Derechos Humanos. El ministro de la Defensa, quien tiene a su cargo la actuación de todas las tropas adscritas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el responsable de la actuación de cada uno de sus subordinados, incluyendo estos funcionarios del Ejército, estos efectivos del Ejército que incurrieron en esta violación de derechos humanos en el caso de Barlovento. Habría que decir también que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. Desde que comenzó a ejecutarse la OLP se han producido numerosas masacres en el país que han tenido como responsables o bien a la Guardia Nacional Bolivariana o efectivos del Ejército, pero también a los cuerpos policiales a los cuerpos policiales que están participando en este tipo de operativos. Y si no vamos más atrás, también encontraremos que la Fuerza Armada Nacional Venezolana en esta llamada era bolivariana, sigue actuando de la misma forma que lo hacía la llamada Cuarta República. Masacres que se produjeron en años anteriores, la llamada Cuarta República, como la masacre del Amparo o la masacre de Lumares o de Cantaura, tienen en esta etapa histórica un correlato. Tienen casos como la masacre de La Paragua, como la masacre de Vistarmosa, como la masacre de Kennedy, como lo que acaba de ocurrir en Barlovento. Digamos, son el reflejo de que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha cambiado nada. Por el contrario, con el aliento que desde el propio Ejecutivo Nacional se viene dando a este tipo de actuaciones y con una impunidad tan alta, aquí lo dramático, lo alarmante es que este tipo de situaciones se produzcan con mayor frecuencia en los próximos meses por vivir. Y hay otro elemento que se está incorporando allí y es que es altamente peligroso, altamente preocupante, y es el caso de las desapariciones forzadas de personas. Este año provee a registrar un incremento en el número de casos de desapariciones forzadas con respecto a lo registrado en el año 2015. Y además se está produciendo un patrón que, digamos, de alguna forma ya tiende a ser recurrente en el marco de la explosión.